Hola Tony, Julio. Hola Julio, ¿Qué padre? Compadre, Julio, aquí estamos hoy para ayudarte amigo. Recuperate. Carados de calor, carados de calor culiado así que cuando llegue a la casa me tienes que invitar a tomar cerveza y a comer un gran salvo. A ver te dos los chiripanes para pagar tu operación de bypass gastro y el estiramiento. Exacto, y esa es la verdad, ahí la gente está de la crinia. Para chillarte la guata, el guatón culiado. Así que, un beso, Rulo. Y puta, llega luego a la casa nomás, para que nos quede más cerca, para ir a verte. Y eso.